El amor lo lió Pero miedo no ganó El boceto vida cobró Y en su cuerpo el mar tatuó su voz Su voz Su voz Tatuó su voz 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 Cuando el tiempo pase tal vez Oigas estas palabras sin saber Que tu vida fue fruto de no ceder Tengar adelante y saber Que el pasado al futuro no puede romper En tu mente está todo el poder Para hacer al miedo temblar Y en su mente dibujar Las olas de tus ojos jugando en el mar En el mar En el mar Jugando en el mar En el mar Con la luz de la luna al salir Se sentaron a pintar el amor ¡Gracias! Gracias. Gracias.